Hola a todos. Hoy os traigo un vídeo de una noticia que ya es de hace unos días, pero la quería traer de todos modos. Esta es una noticia de un nuevo teaser de Scott Games, en el que ahora hay dos líneas iluminadas. Y si iluminábamos la anterior imagen veíamos una N, en esta vemos una A. La verdad no sé qué puede significar esto, y lo que posiblemente serían estos teasers ya lo dije en el anterior vídeo. Otra noticia es que Scott ha puesto un mensaje en Steam, el cual lo dejaré en la descripción, y dice básicamente que tiene tres proyectos en mente, y uno de ellos es la segunda actualización de FNAF World, y que saldrá pronto, pero que seamos pacientes. Bueno. Eso ha sido todo. Si te ha gustado, dale a like y suscríbete. Adiós.